Identidad republicana, ese sentido de pertenencia que nos mueve, nos inspira y que nos permite seguir creciendo juntos. Identidad republicana es un espacio institucional de la Corporación Universitaria Republicana que visibiliza todo aquello que hemos logrado. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de Identidad Republicana, este programa que busca mostrar por qué no todos esos logros, todo lo que nos hemos propuesto, todo lo que queremos lograr como institución de educación superior con nuestras diferentes áreas, por supuesto nuestras diferentes facultades y con invitados que hacen parte de esta gran familia republicana que también muestran y quieren mostrar y quieren hablar todo lo que hemos logrado porque para nadie es un secreto que la Corporación Universitaria Republicana en los últimos 22 años ha hecho grandes esfuerzos para ser una de las mejores instituciones de educación superior, no solo de la ciudad capital Bogotá sino también de Colombia y para eso decidimos hacerlo público, decidimos hacer un programa donde invitamos a los protagonistas de este crecimiento, de estos logros, de estas metas y para el día de hoy como ustedes los ven ahí en pantalla pues tenemos invitados especiales. Le quiero dar la bienvenida al doctor Rodrigo Plazas, director del Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana. Ustedes ya lo han visto en otros espacios como por ejemplo el navegante científico pero para los que no lo conocen pues se los presento y le doy la bienvenida al doctor Rodrigo, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes ingeniera Evelyn Garnica y también muy buenas tardes Jorge Mario y a toda nuestra audiencia, muy contento, hoy no estoy entrevistando y voy a participar en calidad de invitado, yo me contento acá en este espacio de identidad republicana. Muchas gracias doctor Rodrigo, por supuesto siempre es un gran placer contar con su presencia en estos espacios y más para hablar de todas estas cosas buenas y bonitas que hemos logrado durante los últimos meses. Doctora ingeniera, perdón, Evelyn Garnica, ella es docente investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas y también nos acompaña el día de hoy y como siempre también lo mencionamos, ingeniera gracias por acompañarnos, siempre será un gran placer contar con toda su experiencia y con todo su apoyo en estos espacios. Muy buenas tardes Arley y bueno buenas tardes para todos, para todos los oyentes también, para mí es muy grato estar en este espacio y cerrar con broche de oro este año 2021 contándoles todos los logros y bueno todo lo bueno y positivo que tuvimos en la Corporación Universitaria Republicana. Así es, yo creo que este programa se va a quedar cortico frente a todas las cosas que logramos independientemente pues de todo lo que ocurrió con la pandemia de COVID-19 que pues nos obligó a ser diferentes, a hacer cosas diferentes, a ser resilientes pero también a aprovechar la tecnología y bueno hacer muchas cosas de las cuales estaremos hablando el día de hoy para ser mejores por supuesto y en este aspecto de la educación pues para ser mejores educadores y llegarle a más personas. Por eso quiero darle también la bienvenida al estudiante Jorge Mario, él es Jorge Mario Cardona, él es estudiante pero además es semillero de investigación de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Queremos darle la bienvenida también, doctor Jorge Mario, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes Arley, buenas tardes doctor Avelin, buenas tardes doctor Ricardo Plazas y a toda la audiencia en general, todos los compañeros de la Universidad Republicana, un abrazo fraterno en estas festividades y de verdad muy contento por este gran logro de este año porque la oportunidad que nos dieron fue grandiosa, pudimos llegar a varios espacios de América Latina y es hermoso, maravilloso. Muchas gracias Arley. Gracias a ustedes, a todos por supuesto por estar aquí y a los que se conectan pues hombre quédense porque van a conocer todos estos aspectos positivos, todo lo bueno que ha logrado la Corporación Universitaria Republicana y por qué no usted o alguien que usted conozca pues debería tomar la decisión de empezar a estudiar su carrera profesional con nosotros si es que no lo ha hecho y también beneficiarse de todos estos logros y todas las cosas positivas que se vienen para el siguiente año. Voy a iniciar mencionando muy brevemente doctor Rodrigo Plazas, director del Centro de Investigaciones, pues muchas de las cosas que hace el Centro de Investigaciones porque muchas veces se conoce la palabra Centro de Investigaciones, se habla pues como de la investigación al interior de la universidad, de pronto de los semilleros de investigación, pero hay un gran trabajo, es enorme el trabajo que tiene el Centro de Investigaciones frente a digamos de pronto a otras áreas que a veces se queda allí como como un poco guardado porque se muestra más de pronto a Colciencias, al Ministerio de Educación, pero con este espacio pues lo que queremos es resaltar y agradecer por supuesto todo ese logro que usted y su equipo de trabajo han logrado durante los últimos años, que se ha visto por ejemplo visibilizado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, para los que de pronto no no saben, pero ya hablaremos de eso. Entonces, ¿qué hace el Centro de Investigaciones, Rodrigo? Doctor Rodrigo, muy brevemente cuéntenos en sus palabras que es el que tiene la información así súper súper clara. Perdón, bueno, listo, leí para toda nuestra audiencia puntualmente. Esta es una unidad que trabaja con todos los programas académicos de la Corporación Universitaria Republicana, Derecho, Trabajo Social, Finanzas, Contaduría, Ingeniería, Matemáticas, Mercadeo. Básicamente nosotros trabajamos a través de diferentes grupos que también les voy a contar un poco. Y puntualmente, ¿qué es el Centro de Investigaciones? Nosotros somos aquella unidad académica que se encarga de generar y socializar todos los resultados de investigación. Artículos, capítulos, libros, ponencias y demás resultados que también en general más adelante les va a mencionar, resultados de innovación. Nosotros hacemos un aporte al conocimiento y brindamos soluciones a todas esas problemáticas sociales, económicas y públicas desde esta perspectiva de investigación. Entonces, básicamente eso es lo que hace el Centro de Investigaciones. Estamos organizados en primer lugar con líneas institucionales y sublíneas de investigación que componen a cada grupo de investigación. Por ejemplo, hay tres líneas institucionales, una de ellas se denomina ciencia, tecnología y gestión del conocimiento, otra línea se denomina globalización, negocios y desarrollo sostenible y la tercera es educación, medio ambiente y política social. Estas son las grandes líneas institucionales. Básicamente funcionan como campos temáticos que nos permiten direccionar y organizar de manera sistemática el quehacer de todo este concepto de investigación e innovación. ¿Cómo trabajamos en el Centro de Investigaciones? Entonces, hacemos un equipo con los docentes que cumplen con unos criterios y también con lo más importante para nosotros que son nuestros estudiantes que participan también en diferentes estrategias, ya sea que trabajen en las asignaturas de investigación de cada plan curricular o que también se inscriban a los semilleros de investigación a través de las diferentes convocatorias o también participen en otro tipo de estrategias, en los I-Labs que también ya les comentaremos ustedes. Puntualmente aquí es importante resaltar que existen seis grupos de investigación. Tenemos al Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación Sostenible, GIDIS, que trabaja con el Programa de Matemáticas y con el Programa de Ingeniería de Sistemas, que por cierto es importante resaltar que la ingeniera Evelin Garnica es integrante de este grupo y es la líder de este grupo de investigación. También este grupo cuenta con unas sublíneas de investigación, robótica aplicada, tecnologías de la información y la comunicación, matemáticas y ciencias de la información y gestión del conocimiento. Esas son sublíneas de investigación y también permite que cada sublínea tenga un grupo de semillero de investigación que están conformados por los estudiantes que se quieran postular. También existen otros grupos. Están los grupos del Programa de Derecho. Uno de ellos se denomina Derecho Público y Sociedad y el otro se llama Derecho Laboral, Económico y Estado. Ellos también tienen unas sublíneas de investigación. Derecho Público, Teoría Jurídica y del Estado, Derecho Penal, Criminología y Política Criminal, Derechos Humanos, Conflictos y Políticas Públicas, así con cada sublínea. Y también están otros grupos también de semilleros que hacen parte de estos espacios académicos. El grupo GEDAR, el grupo también de Carlos Gaviria Díaz, que han participado también en diferentes espacios académicos. También está el grupo de investigación que se denomina GACER, que significa Grupo Análisis Contable, Económico y Financiero, que hace parte de los estudiantes del Programa de Finanzas y Comercio Internacional, Contadoría Pública, Administración y Mercado. También tienen sus líneas de investigación y los grupos de investigación de semilleros. También está el grupo de investigación del Programa de Trabajo Social. Se denomina Grupo de Investigación para la Gestión Social y Dinámicas Sociales Contemporales, con sus respectivas sublíneas de investigación y los grupos de estudiantes de los semilleros. Y por último, está el grupo, perdón, el Grupo de Operaciones Calidad y Administración OCA, también del Programa de Ingeniería Industrial, con sus sublíneas de investigación y sus respectivos semilleros de investigación. Eso porque es importante darle y presentarle y resaltarle también a toda nuestra comunidad republicana y también a las personas que se puedan conectar en este momento, que trabajamos a través de este sistema de investigaciones. Líneas institucionales, grupos de investigación, equipo entre docente y estudiante, y es donde allí empezamos a resaltar puntualmente qué logros alcanzamos en este año 2021. Es importante resaltar, sí, efectivamente la pandemia fue un reto, pero también fue una oportunidad. Creo que Arley va a decir algo. Claro que sí, doctor Rodrigo. Y es que me parece que el Centro de Investigaciones es súper importante para la Corporación Universitaria Republicana y de hecho debería hacerlo para todas las instituciones de educación superior porque es de donde se genera el nuevo conocimiento, ¿no? Entonces la gente de pronto escucha y ve todas estas líneas de investigación, todo lo que ocurre, digamos, al interior del Centro de Investigaciones y es precisamente eso lo que coloca, para que la gente sepa, a una universidad en un buen ranking. No, 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 porque, digamos, los estudiantes y a veces uno mismo desconoce, digamos, la importancia de las áreas de la universidad y muchos estudiantes van, pagan su semestre, entran, ven unas materias, pero a veces ni siquiera conocen que hay un centro de investigaciones y que es súper importante y es toda esa investigación, todo ese conocimiento conjunto entre docentes y estudiantes, lo que permite que la corporación crezca, lo que permite que el Ministerio de Educación Nacional le dé aval para que continúe generando nuevos procesos de educación y permitiendo que nuevos estudiantes se inscriban, validando los registros calificados, etcétera. O sea, detrás del Centro de Investigación y de todo eso que nos decía el doctor Rodrigo Plazas, pues hay un componente importantísimo para que las universidades, en este caso la Corporación Universitaria Republicana pueda seguir funcionando. Por eso decidimos también, doctor Rodrigo, contar con dos invitados que hacen parte del Centro de Investigaciones de manera directa y de manera indirecta, diría yo. Uno es un semillero y otro es un docente investigador. No sé, ¿qué pregunta podríamos hacerles a ellos, doctor Rodrigo, con base de pronto en las experiencias o en lo que ellos han vivido? Claro, a mí me parece importante resaltar en primer lugar el trabajo que ha podido presentar y desarrollar Jorge Mario Cardona, que está conectado en este momento, ¿sí? Primero como estudiante, porque él más que nada también puede resaltar, y muchos estudiantes que están conectados y que van a ver, se trabajan a entender cómo fue ese proceso de pasarte la presencialidad al apoyo de Teams, del campus, porque en una clase que tuve en calidad de alumno a Jorge Mario fue donde él posteriormente se vinculó, ya después como semillero de investigación, y ahora manejando esta coordinación. Yo quisiera también que él pudiera comentar su experiencia y su opinión sobre esta actividad, sobre todo este espacio de semillero de investigación. Muy buenas tardes para todos nuevamente. Sí, es cierto que el tema de la pandemia nos dejó un poco doloridos y nos dejó a muchas personas con muchas secuelas, y pues que gracias a Dios se han podido superar. Bueno, pero aparte de eso quiero decir que como estudiante de semillero de la Corporación Universitaria Republicana, en este espacio he encontrado personas maravillosas, personas que de una u otra forma también se identifican con esas ganas de poder hacer algo por alguien, y ese alguien es casualmente las personas que están allá, aquellas personas que quieren ingresar, hacer, cumplir sus sueños. En muchos casos, en el mío propio Jorge Mario Cardona, soy una persona que tengo 62 años, a la edad de 40 años me propuse hacer de nuevo un bachillerato, después de sacar tres hijas profesionales, y hacer pues como buen colombiano, y no bogotano, sino de provincia también, pues llegué aquí, y tuve la gran experiencia de que se me abrieron algunas puertas, porque vemos que la ciudad es muy solidaria, la ciudad tiene falta de, o así exista, hay una falta de una nueva cultura, de una nueva actividad, que pueda la gente interactuar, no solamente entre sí, sino también en el tema que es el que pues me trae a todo esto, que es el tema ambiental. Entonces, inicié con ese sueño desde una junta de acción comunal en el centro de Bogotá, y allí pasé a la Universidad Externado de Colombia, donde tuve la oportunidad de estudiar, cuando en sí el derecho ambiental era un saludo a la bandera, era una flor en el florero, pero no pasaba de ahí, porque eran una cantidad de normas y leyes, que todo llegaba a una antinomia, se puede decir, y que no daba margen a seguir más allá. Después logré hacer concretar algún estudio, algunos estudios con la Universidad Autónoma de Colombia, donde se hizo un trabajo de investigación, y se llevó un proyecto muy, muy maravilloso para funcionarios públicos de Colombia, el cual pues también los celos y la falta de apoyo también fue cierto, pues terminó prácticamente en un cajón, con derechos de autor, con todo lo de ley, pero bueno. Cuando llego a la Corporación Universitaria Republicana, me encuentro en segundo semestre con un profesor, el cual me abre una expectativa grande, y me invita al primer espacio que yo tengo en entender que la universidad habría ese espacio no solamente para los estudiantes del área de derechos, sino para todas las facultades. Y fue cuando tuve la oportunidad de interactuar con el tercer o cuarto coloquio ambiental o semana ambiental, y allí encontré unas personas maravillosas que manejan el tema de investigación, el tema de etnias, el tema intercultural, pues esto me dejó prácticamente, me motivó, me llevó a pensar de que sí, se podía seguir trabajando en ello, y fue allí donde nos vinculamos a hacer una propuesta en Sociología del Derecho, recuerdo, hicimos una propuesta sobre el tema del COP21 de Francia. Y empezamos pues muy animados con la experiencia que ella traía, soy director de la Corporación Social y Ambiental, no lo había dicho, y pues también con algunos otros diplomados, cursos, seminarios a nivel nacional o internacional y en diferentes universidades, entre ellas agradezco mucho a la Universidad Nacional de Colombia que me ha abierto las puertas, al doctor Edgar Ardila, si algún día me escucha, pues un abrazo fraterno, porque también, y así cualquier cantidad de profesionales que fueron los que también me han formado. Pero bueno, volviendo al tema concreto de la universidad. Doctor Jorge, antes de que continúe, que es un aspecto que me parece muy importante para rescatar, y es que el Centro de Investigaciones también hace esa, como, esa mezcla, o esa interdisciplinariedad, pero también, como si, como esa fusión con otras instituciones de educación superior para sacar productos de investigación adelante. Es decir, no es un tema individual de solo la corporación va a investigar para crecer, sino venga, miramos cómo nos unimos con otras instituciones de educación superior para crecer, ¿no? Para crecer todos, porque esa es la idea. La idea es que la educación sea correcto, pues importante para todos. Adelante, doctor Jorge. Correcto. Ese fue el punto que me motivó, porque en el momento que yo voy a la jornada ambiental, encuentro que se está interactuando con docentes de la Universidad de los Andes, con docentes de la universidad, en este momento, si no estoy mal, de la UDCA, con docentes de diferentes espacios y de diferentes instituciones, que pues eso es relevante, porque eso es lo que hace en sí, pues que el conocimiento no quede encajonado, sino que sea un conocimiento amplio. Y eso abre las puertas, pues para poder generar un desarrollo tanto local como nacional, y eso es lo que se requiere hoy por hoy. Entonces, aquí, desde el Semillero y con la gran oportunidad brindada por el doctor Rodrigo Plaza, ya en sexto o séptimo semestre, pues y con el apoyo del grupo de compañeros del mismo Semillero, optamos por trabajar en un tema que va a ser relevante para la ciudad, porque pues Jorge Mario Cardona fue propuesto para ese proyecto del POT, y si se aprueba, ahí hay una propuesta que viene en base a todo este esquema de la universidad, y que va a servir para que una ciudad realmente se restablezca en estos espacios ambientales. Doctor Jorge Mario, hablando muy brevemente, muy brevemente, por favor, doctor Jorge Mario, porque nos va el tiempo volando y necesitamos evidenciar muchas cosas, porque como lo he dicho antes del Centro de Investigaciones, hace muchas cosas, muy brevemente y puntualmente, más allá de la investigación que usted está desarrollando, cuál es esa experiencia como Semillero de Investigación, y por qué otros estudiantes también deberían hacer parte del Centro de Investigaciones, que creo yo, doctor Rodrigo, ingeniera Evelyn, pues es de esos beneficios, de esas cosas bonitas que los estudiantes deberían aprovechar y tener en cuenta siempre, todo el tiempo, muy brevemente. Primero que todo, ese sueño y ese trabajo que cada uno lleva como esa frustración interna, porque es así, y que cuando encontramos en el Semillero, esa puerta que se abre, y que prácticamente nos abre al conocimiento, y nos lleva a que podamos interactuar los estudiantes, unos de una forma, otros de otra, y otros de otra. Podemos hacer un cóctel de conocimiento, que nos va a llevar y nos trasciende a generar unas ideas para un plan de desarrollo más adelante. Y ese plan de desarrollo, ¿cuál es? Pues del país y en general, pues esto lo hemos ya, digamos, lo hemos experimentado a nivel de algunos coloquios internacionales, como fue ahorita la novena jornada ambiental, y la sexta jornada étnica, pues ya por nueve años consecutivos, el Semillero ha venido trabajando en ello, y es algo de lo que también nos genera mucha fortaleza, porque aquí encontramos docentes e investigadores de alto talante, que nos están guiando, nos están también direccionando, y nos están llevando a las puertas de conocimiento. A mí me parece que eso es lo más importante, la Corporación Universitaria Republicana. Muchas gracias, doctor Jorge Mario, estudiante y semillero de investigación de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Ingeniera Evelyn, que no la hemos podido escuchar el día de hoy, pero usted también, y desde su área, y como usted, muchos docentes e investigadores, que también son una parte fundamental del Centro de Investigaciones, han hecho, digamos, han aportado, no un granito, sino mucho, para que el Centro de Investigaciones, en este caso, de la Corporación Universitaria Republicana, sea el que es, y le permita a la Corporación Universitaria Republicana, como siempre lo decimos, seguir creciendo juntos. En ese sentido, y yo mencionaba ahorita algo relacionado con el tema de esa unión entre universidades para generar conocimiento. Expliquemos un poquito acerca de eso, y de todos, por qué no decirlo, esos proyectos también impresionantes, increíbles que se vienen, los eventos nacionales e internacionales, de los cuales usted también ha estado allí presente. Claro que sí, Arley. Bueno, en realidad son muchos elementos los que fortalecen la investigación, y uno de ellos son las redes interinstitucionales, producto de los proyectos que se gestan al interior de la corporación, además también los eventos que organizamos, como simposios, foros, congresos, que no solo tienen una connotación nacional, sino también internacional, pues nos ha permitido generar contactos con otros investigadores, con estudiantes, y gestar proyectos a nivel regional, a nivel, pues que expande fronteras, porque realmente son proyectos que han impactado a diferentes instituciones. En ese orden de ideas, los eventos, pues han sido una gran oportunidad, no solo para tener un espacio de divulgación, sino también para generar esos contactos y esos apoyos interinstitucionales, que no solo son apoyos en el sentido económico, sino también en el sentido de conocimiento, en el sentido de transferencia de conocimiento para el fortalecimiento de los mismos proyectos. Entonces, es vital que no estamos solos como institución, siempre estamos fortaleciendo nuestra red desde cada facultad, por ejemplo, y puedo hablar desde la Facultad de Ingeniería, desde la decanatura, desde el Centro de Investigaciones, pues se ha trabajado bastante en este tema de redes, redes de investigación, redes académicas, en general. Quiero rescatar también un punto muy importante, del cual no se ha hablado en esta transmisión, y son nuestras revistas, que tienen un valor grandísimo, y pues como lo saben, tenemos tres revistas, la Revista Republicana, la Revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información, de la cual soy editora, y la Revista Pensamiento Republicano. Son tres publicaciones con periodicidad semestral que han crecido bastante, y en este periodo hemos tenido una cantidad de, bueno, digámoslo, una visibilidad bastante amplia con el nivel de citación. Es impresionante cómo ha subido el nivel de citas, eso quiere decir que están consultando nuestros medios de publicación, nuestros medios de divulgación científica. Entonces, este año, por ejemplo, hemos tenido grandes logros en cuanto a indexación, la Revista Ingeniería se indexó en Dialnet, Dialnet es un portal de difusión de la producción científica hispana, fundada en la Universidad de La Rioja. Entonces, así cada vez vamos incrementando la indexación en diferentes sistemas de información, en bases de datos, y por supuesto, pues, estamos trabajando para mantener y aumentar nuestra categorización en Google Index para todas las revistas. Eso, en ese aspecto. Algo también muy importante que quiero resaltar es el tema de propiedad intelectual. Rodrigo y Arley lo mencionaban, el Centro de Investigaciones es el núcleo central, pues, que está moviendo los programas académicos, el área administrativa, la visibilidad institucional, y uno de los elementos clave es la propiedad intelectual, y nosotros como institución somos fuerte en ello, porque no solo los docentes, también los estudiantes, incluso los egresados, están involucrados en los procesos de propiedad intelectual, los cuales han generado o hemos generado patentes, registros de software, diseños industriales, registros de marca, y esto no solo aumenta el índice de patentes de habilidad en el país, sino también evidencia de que estamos trabajando sobre proyectos que solucionan necesidades reales, y estamos también aportando a la innovación, no solo a la institución, sino de un país. Buenísimo, buenísimo, porque también, ingeniera Evelyn, muchos pensarían que el Centro de Investigaciones, como lo mencionaba al principio, de pronto es el tema de la investigación, de pronto generar publicaciones, que hacer eventos en el auditorio, ahorita con el tema de la pandemia, entonces virtual, invitar a algunas personas internacionales, hablar de ciertos temas y demás, pero con todo esto que usted nos dice, pues claramente es algo que debemos conocer y de lo cual nos debemos sentir orgullosos, por eso esto se llama identidad republicana, por ese tipo de hechos que permiten solucionar problemas reales de la gente, de la cotidianidad, del que está a pie, no del que está dentro de la universidad, no del docente, no del empresario, sino de la persona de a pie, ¿no? Y muchas de las universidades a nivel nacional, pues están, creo que esa sería como la gran obligación, ¿no? No solo educar a unos estudiantes para que generen un conocimiento que después puedan aplicar en la vida real, sino que a partir de toda esa investigación, pues se pueda cambiar el mundo, básicamente, ¿no? Para bien, por supuesto. Así que, ingeniera, felicitaciones, ya le doy paso a usted, doctor Jorge Mario, porque voy rápidamente con el doctor Rodrigo Plazas para preguntarle acerca de las publicaciones, porque es que ya el tiempo se nos va volando y no hemos hablado de qué pasa con toda esa investigación, qué pasa con todo ese conocimiento, a dónde lo podemos encontrar, a dónde queda guardado, queda guardado, no sé, en una carpeta, en un trabajo, o en qué se convierte toda esa investigación, doctor Rodrigo, y cómo vamos en ese tema, porque sé que vamos muy bien y el otro año tendremos grandes sorpresas nuevamente para todos. Aquí es importante, como dice Arley, resaltar que nosotros como institución y puntualmente en el área de investigación, la Corporación Universitaria Republicana presenta diferentes resultados, como decía la ingeniera de patentes, registros de propiedad intelectual, modelos de utilidad, registros de software, y aquí puntualmente lo que voy a preguntarle ahí, ya vamos en total más de 126 libros de investigación, libros que nos enorgullecen y nos hacen sentir muy orgullosos de la Corporación Universitaria Republicana, aquí llego un paréntesis, yo soy egresado a otra institución, pero orgullosamente ya llevo trabajando en la corporación 12 años, y en esta dirección del Centro de Investigaciones no hablo solamente por mí, sino como parte de un equipo de docentes y de estudiantes, que hacen parte de los semilleros, y también de estudiantes que en algún momento formaron parte de estos espacios académicos. También tenemos casos dentro de estos libros, estudiantes que han participado en capítulos, en libros, por ejemplo el doctor Freddy Cubillos, que es alcalde de un municipio acá de Cundinamarca, él también publicó en su momento como estudiante del semillero, como egresado, también ya publicó su libro, y fue uno de estos textos que tuvimos en estos lanzamientos, porque la corporación en ningún momento ha parado, continuamos trabajando, como decíamos, un reto, no solo para la corporación, para todos los campos de la sociedad. Esta pandemia en este caso nos hizo fortalecernos, tenemos nuestro campo virtual que me parece una herramienta genial, que nos permite estar en contacto con todo nuestro equipo de docentes y estudiantes, también nuestra plataforma Teams, que me parece genial y me permitió como docente y como equipo de estudiantes estar en contacto. Y es mediante también el otro año, en cumplimiento de todos estos guineamientos que nos exige el Ministerio de Salud, volveremos también de manera responsable a estos espacios. Pero también, que vale la pena resaltar la ley, todas estas ponencias, porque esta pandemia nos permitió, resaltando siempre lo positivo, avanzar, derrumbar fronteras, porque pudimos conocer y participar de espacios con otras universidades a nivel nacional e internacional, y no solamente nosotros los docentes, sino también nuestros estudiantes. Quisiera también que la ingeniera Evelyn presentara un poco de estos dos estudiantes de semillero que participaron en España, y también de dos estudiantes que se ganaron dos becas en dos cursos. No sé si, ingeniera Evelyn, puedes confirmar, por favor, esta información. Así es, ingeniera, pero muy brevemente. Claro que sí, no. No solo han sido ellos cuatro, realmente han sido bastantes estudiantes quienes han participado en los semilleros, que han tenido la oportunidad de mostrar su producción científica, en este caso su producción bibliográfica, a través de artículos en revistas indexadas internacionales, y a través de ponencias en eventos internacionales en países como España, Argentina, Cuba, entre otros. Sí, de hecho, ingeniera Evelyn, y eso también, porque para mí también es un logro, muchos estudiantes de la Facultad de Derecho, por ejemplo, de los semilleros de investigación, han ido a otras ciudades de Colombia a competir, por decirlo de alguna forma, con sus ponencias de temas importantes, como lo decía la ingeniera Evelyn, y han ganado, han resultado ganadores por encima de universidades que tienen una trayectoria, digamos, pues mucha más amplia, mucha más experiencia en tiempo, pero eso es lo que hace ese trabajo tan impecable, creo yo, que tiene el Centro de Investigaciones, que se convierte en un gran logro, porque ir a una ciudad a competir con otra universidad y ganarle, es porque hay un trabajo muy bien organizado y es porque realmente se está haciendo un trabajo juicioso por parte de los semilleros, en este caso también saludamos al doctor Jorge Mario, y lo felicitamos por ser semillero de investigación, pero también a los docentes investigadores, en este caso, como la ingeniera Evelyn Garnica. Ya les voy a dar unos minuticos, unos 30 segundos para cerrar, pero quisiera preguntarle al doctor Rodrigo Plazas, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Cuáles son esas metas? ¿Esos retos, más bien, para el siguiente semestre? Frente al Centro de Investigaciones, por supuesto, y lo que esperamos para seguir creciendo juntos, como lo decimos nuevamente. De acuerdo, Arley, aquí puntualmente voy a ser muy concreto. Lo que hablamos de lo que hicimos, esto es un plan de trabajo que tenemos, de manera institucional, en este caso un plan estratégico de investigación 2020-2027. Desarrollamos una serie de actividades, tareas, que hemos logrado, y también, en este caso, todas estas actividades, organización de eventos nacionales e internacionales, que hemos contado también con invitados externos, otras universidades a nivel nacional e internacional. ¿Y qué se viene para el otro semestre? Tenemos un proyecto de cooperación nacional e internacional con universidades extranjeras, la Universidad Milano-Bicoca, la Universidad Cardenal Herrera, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Salvador. Unos elementos que vamos a profundizar en otro espacio que también tenemos más adelante, pero ya directamente la ORI se encargará de profundizar, pero puntualmente desde investigación. Espacios de cooperación, de internacionalización de la investigación. A nivel nacional, seguir trabajando en todas estas estrategias, porque da gusto, Arley, que nuestros espacios en YouTube nos han permitido que se fortalezca esta visibilidad nacional e internacional como corporación universitaria republicana. Nos conocen y nos reconocen, no solamente aquí en Bogotá, aquí en Colombia, sino en el mundo entero. Da gusto también. Algo que también vale la pena mencionar, la indexación de nuestras revistas. Eso es un resultado del esfuerzo que ha hecho la institución y el equipo de trabajo, en la revista republicana que está indexada, por ejemplo, en Scopus, en Cielo, también la revista de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información, y por supuesto la revista Pensamiento Republicano. ¿Qué más vamos a hacer el próximo semestre? Seguir trabajando, seguir desarrollando actividades y estrategias, porque queremos seguir fortaleciendo estos espacios. Participamos este año, perdón, un segundo, en la convocatoria en Ciencias, que nos permite categorizarnos, y también el próximo año, pues vamos a participar en la Feria Internacional del Libro, y vamos a volver a la presencialidad en abril y mayo. Muy bien, volveremos entonces a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y es importante también mencionar acerca de que la investigación no se queda ahí, en un programa que hace el doctor Rodrigo, llamado El Navegante Científico, durante el año 2020 y el año 2021, logramos entregar muchos libros, muchas publicaciones a los diferentes estudiantes, que por temas, por supuesto, de pandemia, pues no se pudieron entregar en tiempo real, pero donde se adelantan gestiones para poder hacer esas entregas a todos esos ganadores, permitiendo también involucrar entonces a los estudiantes que no hacen parte de los semilleros, que no tenían ni idea del centro de investigaciones, en todas estas investigaciones ganándose los libros, que por supuesto generarán un nuevo conocimiento en ellos y seguramente compartirán. Muy rápidamente para ir cerrando, ¿qué beneficios ven ustedes al estudiar en la Corporación Universitaria Republicana? Que cada uno me regale un beneficio muy rápidamente, en 30 segundos, para inspirar, por qué no decirlo, a aquellos estudiantes a que continúen con sus carreras, pero también para que aquellas personas que nos ven en este momento, porque les compartieron este video, porque son un familiar de algún estudiante o porque sencillamente quiere empezar su carrera profesional, lo haga con nosotros y se vea beneficiado por todo lo que hemos mencionado el día de hoy. Le voy a iniciar con la ingeniera de Beli. Listo Arley, bueno, un gran beneficio es que aquí en la Corporación van a encontrar una formación integral. No solo vamos a capacitar personas con competencias técnicas, también con otro tipo de habilidades, habilidades blandas que son importantes hoy en día, estamos promoviendo que exploten toda su creatividad. Además, tienen la oportunidad de ser parte de los resultados de investigación, desarrollo e innovación aquí en nuestra institución, desarrollando problemáticas reales, no proyectos que se queden en el papel, sino que realmente estén impactando positivamente positivamente a nivel social. Y por supuesto, pues acaban a tener un montón de oportunidades para crecer como personas, como profesionales. Y bueno... Muy bien. Se nos acaba el tiempo. Gracias. Doctor Jorge Mario, 30 segundos, pero de verdad, 30 segunditos, un beneficio que usted nos recomiende porque nos queda un minuto exacto para cerrar el programa. El poder interactuar con compañeros de diferentes culturas, de diferentes espacios y de diferentes actividades laborales, sobre todo en el tema de la jornada nocturna. En el día, pues me imagino que es la misma situación. Exactamente. Gracias, doctor Jorge Mario. Gracias, ingeniera Evelyn. Doctor Rodrigo, lo dejo para que cierre 30 segundos para que cierre el programa usted con un beneficio también y agradeciéndoles a todos por acompañarnos en este programa de identidad republicana. Bueno, pues Arley, de esta manera también, muy contento de ser parte de la familia republicana, muy orgulloso. Pues la recomendación cual es adicional a recibir un plan de estudios independientemente de nuestras carreras que son derechos, finanzas, contaduría, entre otras. Además, poder participar de estos espacios, de los semilleros de investigación que permiten reforzar esas competencias en investigación y pensamiento crítico, lectura crítica. Básicamente es la invitación. Cojan la corporación o continúen la corporación porque les va a permitir eso que desea la ingeniera Evelyn, recibir esta formación. Muy bien, ahí teníamos al doctor Rodrigo Plazas del Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana. Reciban esta información y esta formación de la mejor manera con nosotros. Somos la Corporación Universitaria Republicana y nos encanta poder estar con ustedes hoy hablando acerca de esos logros del Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana. Si usted se perdió algo de este espacio, si usted quiere revivir este espacio, pues lo invitamos para que nos siga allí a través de las redes sociales que ven en pantalla, en Facebook y en YouTube, Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter como arrobaurepublicana. Y si quiere revivir el audio de este espacio, por supuesto, en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerde que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Identidad Republicana, un programa que busca mostrar, visibilizar todo aquello que hemos logrado. Es ese sentido de pertenencia que nos mueve, nos inspira y nos permite seguir creciendo juntos. Nos encontramos en una próxima oportunidad de Identidad Republicana.